Santa la noche, hermosas las estrellas La noche cuando nació el Salvador Y el mundo envuelto estuvo en sus querillas Hasta que Dios nos mandó al Salvador Una esperanza Todo el mundo siente La luz de nuevo Mi al fin brilló Voy adorar a Cristo reverente Oh noche divina Nació el Salvador Oh noche divina Nació Jesús Nos enseñó a amarnos uno al otro Su ley nos dio el Evangelio de paz Él nos libró Rompió las cabellas Y en su nombre cesó la opresión Gracias damos Con alegre cantó con emoción Su nombre proclamadas Voy adorar a Cristo reverente Creerente Oh noche divina Nació el Salvador Oh noche divina Oh noche divina Oh noche divina Oh Didina ¿No? Sí gran